Un cordial saludo para nuestros queridos oyentes que el día de hoy nos acompañan en una más de nuestras queridas noches de humor, angustia y tragedia. Todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado la historia de Caperucita Roja, en la cual la víctima siempre fue Caperucita, esta vez nosotros le revelaremos la verdadera historia jamás contada del lobo y la Caperucita Roja. ¿Quién lo diría? El lobo ha pasado de ser el depredador a la víctima. Bueno, iniciemos con la historia. Érase una vez una niña de capa roja conocida como Caperucita, que vivía en un pueblo al alejado de la ciudad. Era una niña alegre y amable, o esa aparentaba, con unos padres amorosos y una hermosa casa, estilo de vida muy bien contrastada a la del lobo, que vivía deambulando por los caminos, solo, pasando hambre y frío, y eso sin mencionar que tan solo era un niño. Un día, el lobo pasaba por casa de Caperucita y éste accidentalmente escuchó la conversación que ella tenía con su madre. Atentamente escuchaba cuando le pide a Caperucita que vaya a visitar a su abuela que está enferma y le entregue una canasta con comida que había preparado, pero le pide que no se vaya por el bosque y que regrese antes del anochecer. Caperucita sale de su casa y no hace caso a las recomendaciones de su madre y decide ir por el bosque. En eso, se percata que el lobo la está persiguiendo y decide aprovechar la curiosidad del lobo para jugarle una broma, así que pone en marcha el efecto disposición. Comienza a decir, Esta canasta solo tiene dulces y le harían mal a mi abuelita, así que la venderé a la primera oferta. Después de esto, sale corriendo con la intención de burlarse del pobre lobo cuando lo encuentre. El lobo, al oír esto, saca de sus bolsillos unas tres monedas y se hace un enfoque racional y piensa que es mejor gastar todo lo que tiene a seguir soportando el hambre que lo consumía. Así que sale tras Caperucita y cuando éste se acerca se tropieza con una roca y emite un aullido muy fuerte. Caperucita lo escucha y se asusta porque piensa que la quiere atacar, así que sale corriendo sin mirar adonde y sin darse de cuenta de que se acercaba a un acantilado. El lobo trataba de advertirle, pero sus gritos no lo dejaban escuchar. Entonces ella resbala y cae, pero logra sostenerse. El lobo apresuradamente corre tras ella, en eso logra sostener su capa, pero no a ella, así que cae por una nadera hasta quedar inconsciente. A lo lejos se divisaba una tormenta. El lobo tras percatarse de aquello decide tomar la capa. También mira la canasta que está en el suelo y recuerda el mandado que ella tenía que hacer. El lobo un poco culpable por lo sucedido y no pudiendo pagar por la comida decide terminar con el mandado y se dirige a casa de la abuelita. Al llegar su única intención era dejar la canasta en la puerta, pero en eso la abuela sale y ve al lobo. Al principio ella lo confunde con Caperucita y lo invita a pasar. En la sala comienzan a platicar y la abuela dice, ¿pero cuánto tiempo Caperucita? Has cambiado desde la última vez que te vi. A no ser por tu capa roja no te hubiera reconocido. Pasan unas horas y la lluvia comienza a caer con más fuerza y la abuelita pide que se quede hasta que la lluvia pase. El lobo al no tener otra opción acepta de buen grado. Unos días después Caperucita con algunas heridas en su cuerpo y logrando recobrar la conciencia tras la caída se dirige a su casa. Cuando ésta llega le cuenta todo a su madre y haciendo uso de sus privilegios de hija única y consentida acusa al lobo de intentar atacarla y manipula a su madre para que casen al lobo. En eso su madre sin pensarlo dos veces va enfurecida en busca del cazador. Cuando la encuentra le cuenta lo sucedido. Ante eso el cazador menciona que vio a alguien con una capa roja entrar a la casa de la abuela. En eso Caperucita interviene y dice que el lobo fue quien robó su capa roja. Entonces todos deducen que él puede estar allá haciéndole daño a la abuela así que se dirigen a casa de ella. Mientras tanto la abuela y el lobo disfrutan de su compañía mutuamente a pesar de que la abuela sabía de que no se trataba de Caperucita pero decide callar y no conter nada. Al mediodía la abuela sale de su casa a hacer unas compras dejando al lobo al cuidado de ésta. Unos minutos después Caperucita y su madre el cazador se acercan a la casa entran sigilosamente con arma en la mano. El cazador apunta al lobo y dispara el gatillo. En ese momento la abuela estaba regresando por un dinero que olvidó y cuando entra pega un grito a lo que el lobo reacciona rápido y por suerte esquiva la bala. La abuela se acerca y logra detenerlos. En eso les explica que en esos días transcurridos él nunca se portó mal que hasta llegó a cuidar de ella como si fuese alguien cercano y que siempre lo juzgaban sin escucharlo. Por eso ya le piden que le den una oportunidad al lobo y a que en esos días habían sido muy entretenidos y gracias a ello pudo olvidar la soledad. Una vez ya explicado cómo fueron las cosas le piden disculpas al lobo y para compensar esa situación deciden hacerle un banquete de gratificación. Al poco tiempo la abuela enferma y muere dejándose una gran tristeza especialmente en el lobo ya que fue ella la única persona que había confiado en él. En eso el lobo recuerda que una tarde la abuela le había hecho prometer que pase lo que pase no volvería a ser el lobo malo que era antes y haría que ella se siente orgullosa de ver en quién se había convertido. Fin. Ahora el refrán que dice nunca juzgues a un libro por su cubierta toma un poco más de sentido por lo que todos merecemos una segunda oportunidad. Ahora sin más que decir queridos oyentes y agradeciéndoles por habernos escuchado nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!